Bienvenidos a Ana, dice. A continuación les dejo un corto video sobre Perón y los atentados a los que se refiere la periodista Ana Gussetti. Y fíjense puntualmente cómo él les dice que son provocados, no refiriéndose a los atentados, por la ultra izquierda e indica a la periodista y la ultra derecha indicando a los demás que hacen los atentados o que hacían los atentados en ese momento. Vuelvo a repetir, cuando indica la periodista y dice, ustedes que son de ultra izquierda, le dice, muy diferente. Realmente me pareció muy particular ese punto porque es muy diferente a lo que se dice hoy, ¿no? Que hoy se dice, los periodistas son de ultra derecha. Para él eran de ultra izquierda. Bueno, también verán lo democrático que era y cómo fue tratada esta periodista días después de estas preguntas que lo incomodaron bastante. Y también les dejo una imagen colada, la imagen colada, que creo yo que los va a sorprender bastante. Eso es todo por ahora. Ahí tienen mi Twitter, mi correo electrónico y listo. A ver el video, el informe. Besos. A usted tiene días del mundo. Señor Presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escala de atentados fascistas que sufrieron los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de azul y después de su mensaje y llamando a defender el gobierno, esta escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de dos semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultra izquierda. En el término de dos semanas hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. ¿Usted se hace responsable de lo que dice? Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando, esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultra izquierda y la ultra derecha, la ultra izquierda que son ustedes y la ultra derecha que son vosotros. Lo están provocando entre la ultra izquierda y la ultra derecha, la ultra izquierda que son ustedes y la ultra derecha que son vosotros. De manera que esas dos arreglen celanche ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el poder ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenernos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. De manera que esas dos arreglen celanche ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el poder ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenernos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz. Y lo que ustedes no quieren es paz. Ya claro que soy militante del movimiento peronista C3G. Hombre, lo disimula muy bien. Días después de esta conferencia, el 8 del 2 de 1974, la periodista Ana Bucetti fue secuestrada y torturada durante varios días por la AAA. La AAA respondía directamente al ministro de Bienestar Social, José López Rega. Wikipedia, AAA Argentina, grupo parapolicial de la derecha peronista durante los años 70. La Alianza Anticomunista Argentina fue un grupo parapolicial de la Argentina gestado por un sector del peronismo, el sindicalismo, la policía federal y las Fuerzas Armadas Argentinas, conectados con la logia anticomunista propaganda due, que asesinó a artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas. Además de utilizar como método las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas durante el tercer gobierno peronista entre 1973 y 1976. Fue responsable de la desaparición y muerte de entre 700 y 1.100 personas. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Osharvide en el 2006. Lo que fue confirmado por la Cámara Federal en 2008. En febrero de 2016 fueron condenados cuatro civiles y un policía bonaerense que integraron la organización paramilitar desde cargos formales en el Ministerio de Bienestar Social.